Mi cordial saludo a toda la población, a todo el pueblo de Esmeraldas, al sector elector, sujetos políticos, a través de este prestigioso medio de comunicación. De hecho que sí, mi cordial felicitación también a usted, quien se ha manifestado en una forma muy contributiva, muy profesional, para el desempeño de esta acción que tuvo a bien seleccionar el Consejo Nacional Electoral, empezando por el Comité de Debates y luego el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Esta jornada de debates electorales obligatorios ha sido cumplida en la provincia de Esmeraldas a entera satisfacción. Si bien es cierto, en la primera fecha de debates donde asistieron los candidatos y candidatas a la prefectura, tuvimos un ligero inconveniente, que fue la transmisión de YouTube, que se lo hizo minutos después. Una ligera interferencia en un par de micrófonos, pero son asuntos técnicos y fueron superados inmediatamente. La audiencia fue más allá de lo que habíamos esperado. Yo esperaba realmente mucha menor audiencia y de hecho también aprovecho la oportunidad para agradecer y expresar mi cordial saludo y gratitud a todos los medios de comunicación, analógicos, analógicos, digitales y medios establecidos a través de redes sociales que transmitieron los dos debates electorales. Tuvimos una cobertura total en la provincia de Esmeraldas. En la primera ocasión, en el primer debate sobre prefectura, transmitieron 24 medios de comunicación. Y en el segundo debate, en la fecha cuando asistieron los candidatos a la alcaldía de Esmeraldas, transmitieron 36 medios de comunicación, de tal manera que tuvimos una gran cobertura a nivel de toda la provincia de Esmeraldas, como nos corresponde. La audiencia se estableció en 120 mil personas, 120 mil visualizaciones en el primer debate y 140 mil personas en el segundo debate. Esto nos lleva, primero, a la acción del deber cumplido, a establecer nuestra gratitud por quienes lo hicieron y por todo ese conjunto de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que han estado junto a este director de la delegación, a la Junta Provincial Electoral, a los sujetos políticos, a los candidatos, candidatas. Hemos tenido un debate de la misma calidad que tuvieron el resto de provincias en lo técnico, en lo programático. Todo fue igual, de tal manera que las expectativas fueron cumplidas e inclusive fueron superadas. A usted, por su desempeño profesional como moderador, escoge, lo selecciona en un primer filtro, lo selecciona el Comité Nacional de Debates y luego el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Esa no fue una acción establecida desde esta coordinación provincial del debate, pero todo ha salido muy bien. Estamos satisfechos por eso. Le hemos entregado una programación de calidad a la provincia de Esmeraldas, a los electores de Esmeraldas, como se lo merecen. Así estamos y vamos a seguir continuando. Mil gracias. En todo caso, el guión se lo cumplió porque esto lo elaboró el Consejo Nacional. No lo elaboramos aquí en Esmeraldas, tampoco ustedes. Se cumplió tal cual lo discurso el Consejo Nacional. Sí, el guión y toda la normativa. Nosotros seguimos los debates de conformidad a la normativa establecida. Los debates obligatorios, primero hay que informar que los debates obligatorios se establecen desde el artículo 202.2 del Código de la Democracia. Esto se debe a una reforma legal, a una reforma a la ley orgánica electoral que viene establecida desde el 2021. El primer debate ya se produjo en la candidatura presidencial de la elección pasada. Le correspondían ahora los debates obligatorios a nivel seccional en aquellas circunscripciones que superen los 100.000 electores. De tal manera que es el cumplimiento de la ley. Primero, es la primera vez que en todas las provincias, en un caso de 17 provincias, se produjeron los debates a la prefectura y luego en 32 cantones, en 32 instituciones cantonales también se produjeron la segunda fecha. Ahora bien, esto también se establece a que el Consejo Nacional Electoral es la primera vez que da este cumplimiento, cumple este hito legal. De tal manera que había que establecer el fortalecimiento de la normativa interna, es decir, del reglamento de debates electorales obligatorios y a ese reglamento también va anclado el manual de debates. Hemos cumplido con toda la normativa. El guión fue establecido, fue elaborado de igual forma como lo manda el reglamento y como lo manda el manual. Es decir, todos los lineamientos que tuvieron los debates en todas las provincias tuvieron la misma acción, los mismos tiempos, las ubicaciones, intervenciones, interpelaciones, fueron sorteadas en presencia de un notario público. De tal manera que todo lo seguimos de conformidad con lo que se había planificado y de conformidad con la normativa electoral vigente para este caso. Total satisfacción en esto y frente en alta en acción al deber cumplido. Cumplida esta fase, ¿qué le compete ahora a la dirección? Bueno, en torno a los debates tuvimos una novedad, la inasistencia de una candidata. Esto produjo que esta delegación provincial electoral a través de su unidad jurídica realice el correspondiente informe para conocimiento y aprobación de la Junta Provincial Electoral. Eso ya ocurrió y la Junta Provincial Electoral también ya envió al Pleno del Consejo Nacional Electoral la correspondiente resolución. La resolución consiste en enviar el informe donde se establece el análisis, la no presencia de la candidata. Y esto pasa al Pleno del Consejo Nacional Electoral. De hecho, en la ciudad de Quito se producirá un nuevo informe donde es posible que se anexen documentos adicionales, porque el día de ayer llegué a conocer sobre la presentación de una excusa, de una justificación que no fue presentada en la delegación provincial electoral de Esmeraldas, sino en el Consejo Nacional en la ciudad de Quito, o es posible que haya sido enviado vía correo electrónico. De tal manera que eso se adjuntará al expediente y de ahí va a pasar, sin duda, pues al Tribunal Contencioso Electoral, que es el ente juzgador. Ya las acciones administrativas hasta ahí llegarán, hasta donde pase del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Luego de esto... Todas las actividades se cumplen de acuerdo al calendario regresivo. Sí, estamos ahora ya a 19 días de las elecciones. Ahora sí, ya estamos a 19 días de las elecciones. Los sujetos políticos en plena campaña electoral, en acción administrativa, nosotros estamos ya en un agitamiento, en una fatiga conjunta. Todas las áreas técnicas se están afinando nuestros equipos de computación, nuestros escáneres. Ya tuvimos el primer simulacro. Hoy habrá una reunión de la mesa de seguridad. Es decir, ya todo el andamiaje de la organización del proceso electoral está en marcha. También los miembros de las juntas receptoras del voto, es decir, los ciudadanos que resultaron ser seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto, están asistiendo a los centros fijos de capacitación en todas las cabeceras cantonales. Hay que recordar que todo miembro de la junta receptora del voto que no ha recibido, que no se acerca a recibir la capacitación, va a tener una multa de 63 dólares. Toda persona que haya resultado también ser miembro de la junta receptora del voto, si es que no asiste, también va a tener una multa adicional de 43 dólares. De tal manera que hay que ratificarlo, hay que reiterarlo, que a todos los ciudadanos que resultaron ser seleccionados como miembros de la junta receptora del voto o como miembro de mesa, debe asistir a este deber cívico. Y en segundo lugar, debe recibir la capacitación certificada. La capacitación dura cerca de dos horas. No es nada complicado, de tal manera que es la acción que estamos siguiendo. Esto continuará todavía hasta cinco días antes de la elección, pero la capacitación es continua en todas las cabeceras cantonales. Así estamos preparándonos ya para el proceso electoral y los centros de digitación de actas en todos los recintos electorales que han sido determinados como centro de digitación de actas. Nuestros técnicos se encuentran ya en pruebas de los equipos de escáner y computación, porque desde ahí serán transmitidas las actas al CPE, es decir, al centro de procesamiento electoral. En toda esta acción técnica nos encontramos y preparándonos también para el siguiente simulacro, que será el último y tendrá una carga completa de pruebas. Ok, le agradecemos, señor director. Muchas gracias. Mi total gratitud también a este prestigioso medio de comunicación, a usted, al pueblo de Esmeraldas, y decirles que aquí está un director de una función electoral que estará siempre a su servicio, al servicio de la ciudadanía, al servicio de las organizaciones políticas. Las puertas abiertas para ustedes. Mil gracias.